Ahora sí, vamos a verla. ¿Qué carajos me explotó atrás? Ah, demasiado para eso. Ya les escuchaba que venía y venía y venía. Pero algo explotó, alguna especie de infectados. No sé ni qué, pero no me quise ni detener. Rayos, estoy herido. A ver, 25. 25, naa. 100. La salud me importa más. O la escucha. Tengo trapos. No sé si. No sé. No sé. No sé. Parece que aquí ya le entra la luz del día a esta parte de aquí. Pensé que este pequeño círculo era un... Símbolo de interacción y ya veo que no. Bien. 67. Me hace falta. Cáncer. Cáncer. Retroceso. Me encantan las escopetas. Ya sé por apocalipsis zombie o apocalipsis de lo que sea como en este caso infectados. Ahora sí. Así es. Ahora sí. Cáncer. 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 ¡Digínalo! ¡Lo tengo! Bien hecho. ¿Te mordieron? No hoy. ¿Y a ti? No hoy. Bien. Dispérsense. Y asegúrense de que no se nos escapó ninguno más. Quisiera revisar ese rincón antes de matar a este con una estúpida ejecución. Bueno. Ni siquiera ocupo una ejecución con que lo estrangula. Bastará. Y conservo mis valiosas granadas. Unas freidoras. Unas freidoras. ¿Qué즈 es? ¿Qué maldificios es? Parece que a propósito quiere darme la espalda. Otros dos, eh. Este, güey, ¿a quién les llegó? Si le disparo al extintor, ¿qué hará? No quisiera averiguarlo tan cerca, ¿qué tal si...? Puede ser, por lo general son elementos distractores en los juegos que te cubren o algo así. Pero, ¿qué tal si es dañino y explosivo? Más ofensivo que defensivo, entonces, no. Qué tonto, ya se les olvidó dónde estaba. Ahí está el otro güey. Quiero ejecutar al otro, pero... Ya se fue más lejos. Vamos. ¿Dónde debíamos estar? ¡Vamos! Genial. Ah, y balas. Más genial aún. Les dio recargar, pero no lo hizo. Qué carajos. Varios a todos. Lleno, ya vecinos. Ahora vamos. Suposos, ¿puedes ver? Té horrific생mente en los seis meses. Tienes que ver? Bien, aquí vamos aliskul. ieme a todas las hoteles. no le había agarrado forma pero son como cerraduras para puertas las ponen y vienen con placas como un candado para puertas y ya no se abren más bien no les había puesto bien atención esas las veía mucho pero no me fijé que eran como candados gigantes para puertas ok, bueno, ya llegamos a donde estamos pensé que las de la idea ah, ya vi por donde tengo que subir oh, eso sí no me lo esperaba qué bueno que estaba ese charco ahí estamos a punto de punción en el cuerpo mierda apenas se agarró aire esa ni tiene balas allí, espero que seas tú reventé a ese tipo de un tiro sí, claro que lo hiciste me siento mal ¿por qué no te quedaste como te dije? ¿estás contento de que no lo hice, no? estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña ¿sabes qué? no ¿qué tal un A y Eli? sé que no fue fácil pero era él o yo gracias por salvarme ¿tienes algo como eso para mí, Joel? hay que ponerse en marcha guíame oh, rayos otra vez les encuentro después de todo si tenía balas Sara me llevé a Dexter a Nueva Villa con tu mamá no es seguro aquí no te preocupes cuidaremos bien de él no es soberana les 20kit hub 34 hub 35 hub 40 hub 34 hub 34 hub 35 hub 35 hub 39 hub 35 hub 35 hub 50 hub 35 hub 36 ¡Gracias!